Y un taxista fue secuestrado varias horas mientras se realizaba una carrera en el norte de Guayaquil. La víctima señala que el delito fue cometido por una pareja. Joel, un taxista informal de aproximadamente 35 años, se convirtió en una víctima más de la delincuencia que ha puesto sus ojos en este medio de transporte. El hombre fue sorprendido por una pareja a quien le realizaba una carrera. Lo han llevado hasta la Juan Montalvo. En la Juan Montalvo le sacan cuchillos. Verdaderamente tienen que tener todos los carros, tienen que tener, y principalmente esos carros que hacen servicio público, tener su cámara dentro del carro y un botón de pánico para que inmediatamente pueda ser localizado. Una vez maniatado y dentro de la cajuela, lo tuvieron dando vueltas varias horas, hasta que lo abandonaron en el sector de la playita del Guasmo, en el sur. El conductor teme que se haya cometido algún hecho delictivo a bordo del vehículo. Luego de eso han cogido y han abandonado el carro y a él en la cajuela. ¿Qué habrá pasado en las tres horas? Eso es lo que vamos en este momento a pedir información a la policía. En este caso, los delincuentes no se llevaron el carro, pero sí 40 dólares en efectivo, que el perjudicado había logrado reunir durante su jornada de trabajo. Informó Jorge Salazar.